Oye, DJ Angelito, ¿cómo hay 10.000 personas viendo... ¿Cómo juego Fortnite? ¡Oh, juego Fortnite! ¡Oh, juego valorando ahora mismo! ¿Me pueden explicar? No compré nada, ¡la puta madre! Hola, ¿me escuchas? Ya está el link, señor. Tippi. Digo no. Hola. Ya está el link, señor. Tippi, júreme acá. Digo. Chicos, chicos, vénganse a Twitch. Twitch.tv slash el Zane con doble E. Chicos, vénganse rápido, rápido, rápido. Y de una vez, chicos. Vamos a regalar una lavadora. Un televisor Samsung OLED 4K. Una refrigeradora para que congeles el corazón de tu ex. Mira lo que se va a comer. ¡Carmen Malarda! ¡Carmen Malarda, chaval!